Alfonso Ueca, que está el otro lanzador en este instante, que se presente, que nos dé un contexto de la conversación y que hable con la comunidad de Puente Alto. Alfonso, bienvenido. Adelante a la Radio Puente Alto. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gustazo estar nuevamente aquí en tu programa. Un saludo a todos los auditores y al equipo de Radio Puente Alto. Efectivamente, estamos de lanzamiento, estamos de lanzamiento por la publicación de este libro que es una investigación musicológica y un método práctico de enseñanza de lo que es el guitarrón chileno en el género del canto a lo poeta, que es la expresión lírico musical más antigua propiamente chilena y que se mantiene aún vigente a través de la oralidad. Ya escuchamos de fondo ahí Alfonso Ureca, al humano y lo divino. Hablan un poco de este instrumento y hacia dónde apunta la presentación, la publicación de este libro. ¿Qué queremos conseguir con este libro? Bueno, el guitarrón chileno es un instrumento nacido acá en nuestra tierra, un instrumento muy característico, muy particular, muy propio de nuestra cultura popular campesina. Es un cordófono de 25 cuerdas, que tiene una sonoridad muy mística. Esto nació al alero del canto a lo poeta, que el canto a lo poeta, este género se divide en el canto a lo humano, en el canto a lo divino y en lo que posteriormente vendría siendo la paya en Chile, que es el duelo poético en improvisación, ¿no es cierto? Entre dos o más contendores, llamados payadores. Este libro lo que hace es recoger un poco todo este saber, este conocimiento que tiene que ver con el canto a lo poeta, con el toque y el oficio de guitarronero, ¿no es cierto? Recoge un poco la historia, ¿no es cierto? El desarrollo, el contexto del instrumento, del canto, de su música, la cosmovisión de sus cultores y posteriormente ya tiene un método de enseñanza paso a paso desde nivel cero hasta ya poder aprender los primeros acordes, algunas frases melódicas características y llegando ya a poder interpretar diez entonaciones tradicionales de lo que es el canto al humano y a lo divino. Eso es lo que busca este libro, busca poner este conocimiento que se mantiene, se ha mantenido prácticamente en la mente de los cultores. Esto es meramente y netamente tradición oral. Ya se ha mantenido de generación en generación a través de maestros que le enseñan a sus pupilos, ¿no es cierto? Este saber se ha cultivado entre algunas familias campesinas. Hoy día ya, por suerte, hay mucha gente interesada, hay hartos jóvenes también que se han involucrado y han aprendido y están cultivando lo que es el guitarrón chileno y este canto. Pero lo que busca este libro es poner a disposición para todo el mundo este conocimiento, ¿no es cierto?, como una manera de introducir a lo que es el guitarrón y el canto lo poeta. Cuéntame un poquito, pregunta número uno, de parte de María Arenas, ¿cuesta mucho aprender a tocar este instrumento? Yo toco guitarra, pregunta número dos, Josefina Ralil, me dice, ¿dónde se aprende este instrumento y por qué a los jóvenes que están en un ritmo mucho más acelerado les debería interesar? Porque yo digo ya, hijo, ¿dónde le compro un guitarrón? ¿Cómo aprende? ¿Cuánto salen las clases? Y Paula Miranda me dice, ¿qué importante es lo que están haciendo en la radio, Juan Carlos, difundiendo nuestra cultura? Soy pircana de corazón y esto yo lo vi hace mucho tiempo cuando yo era niño, como dos payadoras se enfrentaban unos con otros, pero la verdad me interesa mucho el libro y creo que es interesante, pero ¿de dónde viene este instrumento, Juan Carlos? Porque debe tener algún ancestro musical, ¿no? Ahí tienes tres preguntas, querido amigo. Ya, vamos por la última. Este instrumento es una evolución de lo que vendría siendo la vihuela o la guitarra renacentista, ya que fue lo que trajeron los españoles en la época de la conquista y la colonia y esta evolución, recordemos que la guitarra renacentista en aquella época tenía cinco cuerdas, ¿ya? Y lo que fue ocurriendo con este cordófono, ¿no es cierto? Esta vihuela y esta guitarra que el mestizo chileno fue poco a poco agregándole más cuerdas, agregándole, buscando encontrar la sonoridad que se requería para el canto mestizo, ¿no es cierto?, que se estaba desarrollando acá, que era justamente el canto lo divino y el canto lo humano. Entonces, poco a poco el instrumento comenzó a adquirir mayor cantidad de cuerdas hasta que se estableció en su formato definitivo, ¿no es cierto?, las veinticinco cuerdas. No se sabe con exactitud cuándo ya el guitarrón se establece como tal, lo que sí hay un antecedente muy importante que es un guitarrón que tiene una inscripción que dice Familia Cortés Monroy 1808, o sea, ya sabemos que por lo menos antes de la independencia de Chile el guitarrón ya existía como tal. Podríamos decir más o menos disculpa, podríamos decir que aproximadamente se entiende que el guitarrón tiene un alrededor de entre 250 y 300 años. Se entiende que es un instrumento de creación colectiva que con el paso del tiempo fue tomando su forma ya definitiva establecida como lo que hoy día conocemos. El guitarrón chileno no se encuentra en las tiendas de música, no hay marcas como guitarrones Fender, Yamaha o cosas así, no, para nada, el guitarrón chileno hay que mandárselo construir con un luthier especializado también que el oficio de luthier también se ha ido transmitiendo de manera oral de maestro a aprendiz y claro, y quién enseña era la otra pregunta, ¿no es cierto? Habemos algunos cultores que estamos haciendo clases, ¿no es cierto? Porque lamentablemente la academia o la educación formal, ¿no es cierto? no se ha interesado en incluirlo en su currículum, no existe la carrera de guitarrón chileno en la universidad, esto no se enseña en los colegios, no se enseña en los institutos, todo esto es pura tradición oral que se ha ido manteniendo a través de los cultores. Acá Sergio Carrasco te manda un saludo y un abrazo, dice que bueno, que no se pierda la cultura, pero me interesa el libro, ¿qué más dice el libro? ¿de qué más habla el libro? ¿y dónde se puede adquirir? ¿se puede leer? ¿se compra en Amazon? ¿está físico? Cuéntame. Sí, el libro está disponible en las principales librerías del país, pero yo siempre hago la invitación que es la manera más fácil de que lo pueden adquirir a través de la página web de Ediciones UC, que es la editorial, www.ediciones.uc.cl, ahí buscan el guitarrón chileno en el canto y lo pueden pedir con despacho a domicilio. Y el libro, bueno, es lo que te decía adelante, o sea, incluye una investigación musicológica que aborda, por ejemplo, el análisis de lo que es la poesía popular, ¿no es cierto? ¿cuáles son los tipos de estrofas que se utilizan? ¿cuál es la esencia de esta poesía? También el análisis estético de lo que es la musicalidad, ¿no es cierto? La historia del instrumento como del género del canto de los poetas, su desarrollo, su contexto, hasta el presente, ¿no es cierto? Individualizando también a los cultores más importantes que ha tenido el instrumento y también a algunos también de los cultores actuales. Entonces, un documento bastante completo que lo que busca es motivar al lector a que pueda seguir buscando la información a través de los cultores naturales porque obviamente es imposible poder plasmar en un libro más de 400 años de historia. Entonces, obviamente, este libro lo que busca es introducir y motivar al lector a seguir en esta búsqueda. Vamos a escuchar un tema y en la vuelta vamos a cerrar reforzando los conceptos que hemos abordado en esta conversación. Alfonso Uleta canta por presentación La Común a lo humano y a lo divino. Vamos a la música, ¿te parece? Vamos entonces. Vamos. Gracias. 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 conversando con Alfonso ¿sí? Sí, ahí como que te perdía un poquito, se fue un poquito la señal, pero creo que entendí la pregunta. A ver, el canto lo divino tiene que ver con una expresión de la religiosidad popular, ya, de, principalmente del mundo campesino, pero hoy día ya ha llegado a la ciudad. El canto lo divino se canta en vigilias que dura toda la noche en algunas fiestas importantes del calendario católico, como la celebración de algunos santos para Navidad, para Pascua de Resurrección, para Semana Santa, la fecha importante de la Virgen. Entonces ahí se juntan los cantores en una rueda frente a una imagen, que puede ser la imagen de Jesucristo, la imagen de la Virgen o algún santo, y cantan versos en décimas durante toda la noche. Ya también era muy común antes lo que se conoce como los velorios de angelitos, que antiguamente era muy común. Hoy día, por suerte, ya con los avances tecnológicos y con la conectividad, cada día hay menos niños que mueren. Entonces ya un poco se ha ido perdiendo esto del canto de los velorios de angelitos, pero ya se le canta de esta misma manera ya ahora a los adultos. Eso es lo que tiene que ver con el canto de lo divino, es un canto de devoción y de conexión espiritual. Por su contrario, el canto de lo humano tiene que ver con todas las temáticas, digamos, terrenales. Y ahí es un canto que es para compartir, para entretenerse, y también a veces como de competencia, donde los cultores ahí se van midiendo unos a otros a ver quién es el mejor. Y después está lo que es la paya, que la paya ya es la improvisación en un duelo entre dos o más poetas o más cantores, ¿no es cierto? Que esa es la diferencia, porque la paya es la improvisación en el momento y el canto humano o a lo divino ya son versos aprendidos de memoria. Correcto, muchas gracias. Podríamos recordar brevemente de qué se trataba esta conversación y cuál es el objetivo de la presentación de tu libro, dónde se puede adquirir y dónde se puede saber más del guitarrón chileno, alguna página, etc. Mira, bueno, este libro está disponible en las principales librerías del país, como contábamos, también se puede adquirir a través de la página web de Ediciones UC, que es www.ediciones.uc.cl y trata sobre los orígenes, el contexto y el desarrollo del guitarrón chileno, de nuestro instrumento patrimonial en el género del canto lo poeta, que es la expresión lírico-musical más antigua y propiamente chilena que aún se mantiene vigente a través de la oralidad. Información, hoy día ya contamos con un poco de información, o sea, uno busca ya en internet, en Google, un poco del guitarrón chileno y hay algo ya, hay algunas páginas que han publicado cierta información, ¿no es cierto?, cada vez la tecnología nos está ayudando a acercarnos a través de la distancia, ¿no es cierto?, para poder acceder a este saber. Pero este libro, según entiendo yo, es bastante completo, es un resultado después de más de 15 años de cultivo y de práctica del instrumento, así que quiero dejar invitado a todo el mundo que conozca el guitarrón chileno, que se pueda maravillar con su sonoridad y con su canto. Muchas gracias, Alfonso Zureta, por la gentileza de haber estado acá en la Radio Puente Alto. Tengo la sensación que ya hemos conversado anteriormente para otras actividades también del ámbito cultural, ¿cierto? No sé si hemos presentado otro tipo de música con otro artista. Sí, porque la verdad yo hablo como con 400 personas. Sí, hace un tiempo estuvimos acá en el programa también hablando sobre el último disco de Los del Maipo, que es el grupo de música fusión latinoamericana que yo dirijo. Muy buen grupo ahora, ¿ha ido bien ellos también o no? Sí, sí, por suerte. Bueno, la pandemia estuvo un poquito complicada, pero tuvimos ahí también, seguimos trabajando, mientras no nos podíamos presentar en vivo, pero grabamos un disco que salió a finales del año 2021, que tuvo invitados muy importantes, invitados donde hicimos algunas colaboraciones, como con Pancho Saso del grupo Congreso, con Vicente Cifuentes también, y con la cantante colombiana María Mulata. En ese disco también hay un tema con guitarrón chileno, que fue ganador del premio Margot Loyola del año 2018, donde ahí hicimos una fusión, ya porque el guitarrón chileno siempre ha estado en el contexto del canto lo poeta, ya han sido pocas las experiencias donde el guitarrón se utiliza para otra música, otro género, y ahí en ese disco hicimos una fusión donde el guitarrón se mezcla con el bajo eléctrico, con el saxofón, el violín, la batería y otros instrumentos más. De hecho, tú nos respondiste la pregunta cuando alguien te preguntaba si este es el ritmo habitual del guitarrón, si puede ir más rápido, más acelerado, o si puede aplicar en otro tipo de sonoridades o estilos musicales. Mira, de poder se puede, ya yo creo que ahí tenemos una deuda de incluir el guitarrón en otros estilos de música. Lo que mostramos, por ejemplo, en la canción que pusiste, ese es como el toque tradicional, en el género del canto lo poeta, que el guitarrón principalmente y casi exclusivamente se utiliza para esa música. Como te decía, han sido pocas las experiencias donde algunos compositores han hecho alguna pieza para guitarrón y banda, por ejemplo, o tocando en otros géneros musicales. Sí hay algunas cuecas, tonadas y valses, digamos, en el ámbito de la música folclórica chilena, donde el guitarrón ha tenido su expulsión, pero falta mucho aún. O sea, sería muy bonito poder ver una obra, por ejemplo, para guitarrón y orquesta, en el contexto de la música clásica, ¿no es cierto?, o una pieza de jazz interpretada con el guitarrón chileno. Y en eso nosotros tenemos que apropiarnos también de este instrumento y atrevernos, con todo el respeto que se merece, a desarrollarlo también en otros géneros musicales. La verdad es que el guitarrón, a pesar de ser un instrumento tan propio de nuestra cultura, lamentablemente aún es muy poco conocido entre nuestros propios compatriotas. Entonces, por eso que yo quise hacer este libro para tratar de aportar en la difusión. Bueno, Alfonso, nos despedimos. Muchas gracias por estar acá. Cuenta con un amigo aquí, en la Radio Puente Alto, para la difusión de todos los contenidos que tengan que ver con la cultura y la educación. Y nos despedimos por el diluvio, la caña con choclo. Gracias, Alfonso. Un gran abrazo, muchas gracias. Chao, amiguito, cuídese. Ahí vamos. Alfonso, ¿por qué no escuchen? Gracias. 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 Suena bonito. Ahí pone Alfonso Puleta, la caña con choclo, al humano y lo divino. Muchas gracias, Alfonso. Ha sido una interesante conversación.